No me voy a quedar. I'm not staying. I'm not staying. Ahora veamos la pronunciación figurada. I'm not staying. I'm not staying. Good. Once more. I'm not staying. I'm not staying. Entonces, ¿cómo se dice no me voy a quedar? Yes. I'm not staying. ¿Y esto quiere decir? Great job. No me voy a quedar. Bye, bye. Bye.